Vamos a hablar del libro del señor Palomo, Siete días de furia y puñales, aquí lo tenemos, don señor Palomo, don Graciano, ¿qué pasó? Hago usted una pequeña asignosis, ¿qué pasó en esos siete días de furia y puñales en Genoa? Bueno, pues la asignosis, vamos a ver si tengo alguna capacidad de brillantez para resumirlo. Bueno, el señor Casado llega al puente de mando del Partido Popular el 1 de julio del 2018, es decir, mes y medio después de que el señor Sánchez triunfara con su moción de censura parlamentaria contra Rajoy, la primera vez que ocurría. Bien, ¿y por qué llega? Llega porque las dos damas principales del marianismo, la señora Cospedal y la señora Soraya, pues andaban tirándose de los pelos del moño. Estuvieron siete años tirándose de los pelos del moño. Entonces, como la gran esperanza azul estaba como Santiago Apóstol en Galicia expuesto y no quería dar el paso porque veía que era un carajal y porque Rajoy no le apoyaba explícitamente, pues quedó el joven palentino y ganó el Congreso. ¿Qué sucede? Que intenta y hace un cambio generacional extraordinario en el principal partido, aunque estaba en la oposición, pero era el principal partido de España con 600, 700 mil militantes y empieza a desbancar a todo Cristo. Bueno, y se lo admiten porque está en su derecho, porque hay una nueva generación. Llega el hombre de las aceitunas en Murcia, llega, en fin, el Pablito Montesinos que venía de Ferreras y de Jiménez Los Santos, en fin, venía una serie de gente nueva y algunos de ellos vienen a esta casa que los traje yo en su día, Mario Garcés y toda esta gente. Sucede internamente que el de las aceitunas, es decir, el señor García Egea, empieza a creerse que es de verdad y olvidando la principal máxima del presidente fundador, Manuel Fraga, que instauró un partido providencialista, es decir, no iba a decir provinciano, esencialmente de provincias, donde el flujo llega de abajo arriba. Este hizo otro contrario, pero no solamente con los alcaldes, sino con los varones, digamos los jefes en las comunidades autónomas, hasta al límite. Y con todo eso, eso es un elemento. Y segundo elemento, voy a ir muy rápido porque si no me pierdo. Y el segundo elemento es que elección tras elección, el casado tin no tira. Y el centro derecha, en España, que es el más liberal, el más informado, el que más mejor puede vivir con sus negocios y sus profesiones, o se gana o no se gana. Y entonces no ganaba. Y empieza una conjura en toda la regla, que es la primera vez que se describe en el libro, que empieza a coger cuerpo en la noche de las elecciones catalanas en el 2002. Creo que fue en febrero del 2002. Y ahí empiezan las llamadas a Santiago en busca del apóstol. Empieza, estoy hablando un año medio antes. Y el ron ron empieza pa, 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 pa. Y la espoleta, a todo ese detritus que veían que su líder no tiraba, una gran persona, Pablo, una gran persona, pero no tiraba. O sea, no sé, es que yo tengo una hija que quiero mucho, pero no es Noemi Campbell. No sé si me entiendes. Entonces, la espoleta es cuando se enfrentan abiertamente a la gran lideresa del momento, la señora Ayuso.